A mediados de año el barrio de las Nueva Esquinas en Techaluta de Montenegro se convierte en el principal sitio de venta de pitallas jaliscienses. Además de deleitar con su sabor natural, el fruto se aprovecha para preparar shampoo, pan, mermelada, nieves, ponches y agua fresca. La tradicional venta se ha realizado anualmente por varias décadas en el centro histórico del municipio. Allí se concentra el 60% del comercio de las pitallas, lo que plantea un reto para posicionarlas en otros lugares. Otros municipios relevantes en venta y cultivo de pitallas son Zacualco de Torres, Teocuitatlán de Corona, Sayula, Zapotitlán de Vadillo, Autlán de Navarro y Tolimán. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex. Gracias. 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 Gracias.